Con esas gafas, esa vestimenta y esa... bueno, anatomía, sobran las presentaciones. ¿Qué tal chavales? Me han dicho que os gusta mucho la cosa del efecto tridimensional. Repetimos, tridimensional. La nueva criatura cinematográfica de Santiago Segura llega con unas gafas bajo el brazo. A mí me gusta mucho el contraste de una cosa tan patética, digamos, como es el torrentismo, hacerlo con una tecnología totalmente avanzada. Tan avanzada, de hecho, que ha sido el mismísimo James Cameron, quien le ha aconsejado en temas de grabación y postproducción. Bueno, él me dijo básicamente que había tres sistemas de rodar en 3D y que el suyo era el mejor. Y dije, bueno, gracias James, pues ya te describiremos, a ver, para que nos dejes precios. En esta cuarta entrega de Torrente no faltan las caras conocidas. Francisco Rivera, Belén Esteban o Ana Obregón acompañan al policía más zafio y cutre de nuestro país. Un personaje que se ha ganado a golpe de datos un lugar en el Olimpo del Cine Español. Hola chavales, soy Torrente. Más de 50 millones de recaudación y casi 12 millones de espectadores avalan este fenómeno. Ha llegado la hora de hacer justicia. Ahora, engalanado por las nuevas tecnologías, apunta a ser el éxito del próximo verano. Eso sí, con la misma esencia de siempre. O sea, las salvajadas habituales, el gran berritmo habitual, pero potenciado. Pues nuevos personajes, nuevas situaciones y Torrente, pues el mismo Torrente desagradable y zafio de siempre. Yo mismo, su seguro servidor. Una apuesta segura que nos lleva a la madre de todas las preguntas. ¿Cómo un ser tan delegnable es tan querido? Pues yo, de verdad que yo me miro al espejo y no sé por qué gusta tanto Torrente. Yo creo que es porque es un personaje despreciable al que gusta mucho despreciar. O sea, la gente ve actitudes delegnables elevadas a la quinta potencia en la pantalla y se puede reír de ellas. O sea, los torrentes en la vida real yo creo que no hacen mucha gracia. Lo dicho en los cines el próximo verano. ¿Qué ha dicho que esto ha de poder acosar tres veces, ¿eh?